Y la ilusión se va No puedo evitarlo Pero tu corazón sabrá cómo arreglarlo Hoy quiero volver a comenzar No pienso mirar atrás jamás Hoy quiero sentir mi libertad Es el momento para hablar Hoy quiero volver a mi lugar Sentirte a mi lado al despertar Tengo la fuerza de volar Nada me puede echar atrás Todo va a cambiar Siento que hoy puede pasar Toda mi vida va a empezar Solo tu voz me hace soñar Mi cuerpo se pone a temblar Si la ilusión se va Si la ilusión se va Y no puedo evitarlo Será tu corazón Que la cosa se va a empezar Hoy quiero volver a comenzar No pienso mirar atrás jamás Hoy quiero sentir mi libertad Es el momento para hablar Es el momento para hablar Y quiero volver a mi lugar Sentirte a mi lado al despertar Y tengo la fuerza de volar Nada me puede echar atrás Nada me puede echar atrás Todo va a cambiar Hoy quiero volver a mi lugar Hoy quiero volver a mi lugar No pienso mirar atrás jamás Hoy quiero sentir mi libertad Es el momento para hablar Es el momento para hablar Quiero volver a mi lugar Sentirte a mi lado al despertar Hoy tengo la fuerza de volar Nada me puede echar atrás Hoy quiero volver a mi lugar No pienso mirar atrás jamás Hoy quiero sentir mi libertad Es el momento para hablar Es el momento para hablar Hoy quiero volver a mi lugar Sentirte a mi lado al despertar